Te comento que actualmente un canal de baja presión se extenderá sobre el noreste del Golfo de México hasta el noroeste de la península de Yucatán. Mantendrá el potencial de lluvias fuertes en esas regiones. Por otra parte, el frente frío número 2 se extenderá sobre la frontera norte de Chihuahua y Coahuila. Esto estará ocasionando lluvias ligeras dispersas en el norte del país, manteniendo las temperaturas bajas en horas matutinas en el interior de esos estados. La entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico ocasionará lluvias fuertes a puntualmente muy fuertes con tormentas eléctricas sobre el occidente, centro y oriente del territorio nacional. Para el Distrito Federal, dominará cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes por la tarde y noche, acompañadas de actividades eléctricas. La temperatura máxima va a estar oscilando entre 24 y 25 grados centígrados y la mínima entre 13 y 14 grados centígrados. El viento va a estar de dirección variable de 10 a 15 kilómetros por hora, con rachas en algunas zonas de tormenta. Para MBS Noticias, informó desde el Servicio Meteorológico Nacional, Juana Díaz-Dolta.